Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Gracias mucho por acompañarnos un año más en la entrega de los premios de los pueblos municipales. Y en este sentido, pues agradeceros a todos los participantes. Pero hoy, como en otras ocasiones, quiero agradecer, en este sentido, a todos vuestros entrenadores, entrenadoras, monitores. Darles un fuerte aplauso, chicos, porque ellos se vuelven mucho. Sin ellos, pues sería difícil. Y en segundo lugar, pues también quiero, en este caso, que deis un fuerte aplauso, lo hago todos los años, a vuestras familias, a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestras amigas, a las que llevan por las distintas instalaciones de Buenabrada. Yo simplemente, como hoy es vuestro día, por lo tanto, tenéis que ser los protagonistas, sumarme a las palabras que ha dicho el concejal. Y una vez más, hacer un reconocimiento público a todos los trabajadores de Coca-Cola que han conseguido ese enorme éxito. Y ahora esperemos que vamos a seguir peleando y trabajando para que la fábrica de Buenabrada se abra. Que ese es el objetivo que nos hemos planteado todos. Y por último, aprovecho la ocasión para que informaros, lo que hice el otro día también, con motivo de los juegos escolares, hemos planteado el plan de inversiones superando el millón y medio de euros, que empezaremos a verlo próximamente, una vez que se preparen todos los proyectos para la mejora de las instalaciones deportivas de Buenabrada dentro del plan de inversiones del año 2014. Y que creo que con el gran uso que se hace de las instalaciones de Buenabrada, recordar simplemente un dato, más del 80% de los vecinos y vecinas de Buenabrada, de cualquiera de las ciudades que hacen una práctica deportiva, lo hacen en instalaciones municipales. Por eso creo que también tiene un gran uso y por lo tanto me parece oportuno que tengamos que hacer ese ejercicio. Por mi parte nada más, volvemos a presentar todos. Muchas gracias y vamos a empezar con nosotros. Muchas gracias.